Pero Chabela, usted nació en Costa Rica, le sugirió un reportero a Chabela Vargas. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, contestó Furiosa. Chabela Vargas fue la extranjera con alma mexicana más representativa de su tiempo, pero este fenómeno continúa repitiéndose en muchos países y sigue inspirando a nuevas generaciones. En este episodio veremos, entre otros, a un coreano que canta música mexicana con gran pasión. También conoceremos a una holandesa que decidió volverse mexicana gracias a la música. Yo soy Adrián Fulanito y en este tercer episodio los acompañaré en un nuevo viaje musical para encontrar a otros 10 cantantes extranjeros con alma mexicana. ¡Vamos a conocerlos! Número 10 Desde Corea del Sur EXO El grupo EXO fue parte de la gira Music Bank que llevó a cantantes surcoreanos a promocionar su música por México y otros países del mundo. No pretendo ser este dueño No soy nada, yo no tengo vanidad Durante su visita a México, los integrantes del grupo quisieron darle un regalo muy especial a los mexicanos y dejaron sus canciones a un lado para interpretar un tradicional bolero mexicano. Pero allá está como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Número 9 Desde Países Bajos Dwayne Verheiden Su amor por la música mexicana nació desde que era niño porque su papá escuchaba música del género Tex-Mex. Gracias a eso, a los 7 años, su mayor deseo era aprender a tocar el acordeón. Sintió una gran afinidad por la música norteña. Uno de sus mayores deseos era cantar junto a Flaco Jiménez. Y ese sueño se volvió realidad en 2008 cuando Flaco asistió a un festival musical en Países Bajos. Durante una entrevista a Flaco Jiménez, le preguntaron quién podría ser su sucesor en la industria musical. Y él respondió Hay muchos aspirantes e imitadores, pero ninguno como Dwayne Verheiden. Si les está gustando el video, denle like para que YouTube lo recomiende a más personas. Y de paso suscríbanse para que no se pierdan los siguientes episodios. Número 8 Desde Rusia Natalia Kurganskaya Y el coro del Ejército Rojo La canción Bésame Mucho llegó en 1957 a las radios de la URSS e inmediatamente se volvió popular, a pesar de que nadie sabía qué decía. La canción es tan popular en Rusia que fue parte de la banda sonora de la película Moscú no creen lágrimas, que ganó un premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 1981. El acercamiento de los rusos con la cultura mexicana se estrechó todavía más gracias a las telenovelas mexicanas. Según el diario El País, 200 de los 300 millones de exsoviéticos abandonaron todas sus actividades para ver el final de Los Ricos También Lloran, protagonizada por Verónica Castro. Número 7 Desde Estados Unidos, Chingón Band La banda Chingón es originaria de Texas y su sonido está fuertemente influenciado por el mariachi, las rancheras y el rock mexicano. La banda fue formada para cantar los temas de la película Once Upon a Time in Mexico, conocida en nuestro país como Desperado 2. Todos los miembros de la banda son estadounidenses, aunque algunos de ellos, como es el caso de su fundador, tienen ascendencia mexicana. Número 6 Carolina de Holanda Carolina llegó a México en el año 96 gracias a una beca que consiguió como estudiante de intercambio para estudiar español en una universidad mexicana. Fue parte del club de fans de la cantante mexicana María de Lourdes y siempre se le podía ver sentada en la primera fila de sus conciertos. Y quiero morir cantando como muere la cigarra María de Lourdes la animó a cantar junto con ella, y asombrada por su talento, la invitó a acompañarla a sus giras por todo México. Así fue como Carolina descubrió que quería dedicarse a difundir la música mexicana por todo el mundo. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo una playlist para que puedan escuchar las canciones completas. También les dejaré los enlaces con la parte 1 y parte 2 de este video. Número 5 Desde Corea del Sur, John Coreano John es un chico coreano que ha sorprendido con sus interpretaciones de cantantes mexicanos y de otros países hispanos. Mil gracias por tanto y tanto amor En sus videos comparte que su gusto por la música en español nació al escuchar la canción El Triste de José José, la cual le enseñó un amigo violinista mexicano mientras estaban en una fiesta. Vivo enamorado, y me he enamorado, que feliz estoy. Su amor por México lo motivó a irse a vivir a la ciudad de México, para mejorar sus habilidades con el español y vivir al mismo tiempo la cultura mexicana de primera mano. Número 4 Desde Perú, Tania Libertad Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Cuando Tania era niña, lo que más se veía en la televisión de Perú eran las películas de la época de oro del cine mexicano, con cantantes como Javier Solís, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía. Olvida lo pasado, ya no te puedes. Desde muy pequeña se le instaló el alma ranchera. Uno de sus ídolos es José Alfredo Jiménez, quien, según cuenta en entrevistas, sonaba tanto en Perú que hasta los peruanos lo consideraban un peruano más. De aquel adiós Decidió irse a vivir a México en 1980, a comenzar desde cero, a pesar de que ya tenía una carrera consolidada en Perú. Quiere tanto a México que hizo sus trámites para nacionalizarse como mexicana y lo consiguió. Número 3 Desde Argentina Leo Dan Leo Dan Leo Dan ya era un cantante exitoso en Argentina y en España antes de que México se cruzara en su vida. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachi, lo que contribuyó a su fama internacional. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas En los años 70 llegó a nuestro país con un contrato para dar seis conciertos, pero sintió una conexión tan especial con el público mexicano que se quedó por diez años. Si tú eres mía Se ha convertido en un gran ídolo en nuestro país. Su más reciente álbum celebrando una leyenda se volvió el más vendido en México en 2018 y superó los 180 millones de streams. Número 2 Desde España Natalia Jiménez Canto con mariachi por primera vez durante un homenaje a Juan Gabriel en los premios Grammy. Ahí descubrió que lo que más le gusta es cantar con mariachi. Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir Ay no sé qué cosa Ha reconocido en entrevistas que si no fuera por México no tendría una carrera exitosa. Gracias al éxito que tuvo con la quinta estación en México logró ser reconocida tiempo después en su país de origen. Y así pasaron muchas Muchas horas 20 años después de haber debutado en la música aún hay mucha gente que cree que ella es mexicana. Algo que le enorgullece porque dice que no hace falta nacer en México para sentirse mexicana. Antes de revelar al número 1 quiero compartirles que todavía hay muchos grandes talentos que se quedaron fuera de esta lista porque lamentablemente solo pude incluir a 10. Pero si este video recibe mucho amor y muchos likes yo les haré una cuarta parte que será encabezada por nada menos que por Luis Miguel. Así que échenle. Número 1 Desde Costa Rica Chabela Vargas Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Desde pequeña sintió que la sangre le hervía cuando escuchaba música ranchera. Se vino a vivir a nuestro país desde los 17 años. Su destino era convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar. Comenzó su carrera cantando en eventos. Su talento fue recomendado de boca en boca hasta llegar a actuar en las fiestas privadas de las grandes celebridades de la época. Se convirtió en una entrañable compañera de parrandas de José Alfredo Jiménez, quien la apadrinó en la música. Y agarraste por tu cuenta las parrandas Quiso tanto a México que hasta obtuvo la nacionalidad mexicana. Vivió en nuestro país por casi ocho décadas y aquí falleció. A ella debemos la frase Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. Si es la primera vez que me ven, yo soy Adrián Fulanito y la misión de este canal es conectar a los mexicanos con otras culturas a través de la música. Me gustaría ver en los comentarios cuáles fueron sus cantantes favoritos de esta lista. Y también me encantaría leer sus recomendaciones de qué cantantes no deberían faltar en la cuarta parte si es que la tercera parte recibe su apoyo. Muchas gracias por suscribirse, por sus likes, por seguirme en redes sociales y por acompañarme en este viaje musical. Que la música nos mantenga siempre unidos. Amén.